Parito Parito Parito, bienvenido Bienvenido Hoy se suba al escenario Con Coco Para acompañar a Coco ¿Has visto las fotos? Sí Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Ahí está la grita En la familia presente Entre Rosario Si se apela el amor, se apela la grita Bueno, ahí vamos a hacer más La Bisa, la Bisa La Bisa Luciana Salazar La Bisa Luciana La Bisa Luciana La Bisa Luciana ¿Qué te parece Luciana? ¿Qué te parece Luciana? ¿Qué te parece lo que la jefa? Ahí está Bueno, esto Gracias